Vecinos, es un gusto saludarlos, pues resulta que esta senadora pierde los estribos. Kenia López Rabadán continúa con el golpeteo al presidente Andrés Manuel y declara como estado fallido su gobierno. Vamos al intro y empezamos con esta información. Pues Kenia López Rabadán, vecinos, afirma que vamos hacia un estado fallido en este gobierno del presidente. Esto debido a los últimos acontecimientos donde señala la muerte de las 17 personas fusiladas en San José de Gracia, por esta situación llamando al gobierno de López Obrador como un estado fallido. Y puso ejemplos también donde señala que el narco cobra derecho de piso como el gobierno cobra impuestos. Pareciera que está de acuerdo con la situación que se vive en el país. Sin embargo, habría que analizar si esto es un choque entre cárteles del crimen organizado, porque está muy complicado que este tipo de ejecuciones se terminen haciendo a personas civiles. Vamos a ver el video de esta senadora que como siempre va a despotricar en contra del gobierno de la cuarta transformación, pero pues es importante escucharlo y que ustedes tengan su propia opinión. ¿Recuerdan cuando el 5 de julio del año pasado el presidente López Obrador afirmó que en México ya no había masacres? Y que se estaban atendiendo las causas de la violencia, pues sin duda fue una más de sus mentiras. Este fin de semana se hizo público un video donde se observa a un comando armado, al parecer en un velorio, y como si se tratara de un fusilamiento, dicen las redes sociales y algunos medios de comunicación, acribillaron a 17 personas en la comunidad de San José de Gracia. Hoy el presidente dijo que no han encontrado los cuerpos y si hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, pues hay casquillos y unos restos, pero no los cuerpos. Literalmente eso dijo el presidente. ¿De qué sirve que todos los días se reúnan a las 6 de la mañana si al final no son capaces de saber lo que pasa en el país, ni atender la violencia que está terriblemente incontrolable? Lo que está pasando en México demuestra que vamos hacia un estado fallido. ¿Qué es, compañeras, compañeros, qué es un estado fallido? Pues es la incapacidad de las instituciones de proveer, de dar bienestar a la población. Y claramente en México las instituciones no están funcionando. El gobierno está cediendo a la delincuencia organizada sus atribuciones. Por ejemplo, así como el gobierno cobra los impuestos, la delincuencia organizada cobra el derecho de piso. Así como el gobierno empadrona a los jóvenes en programas sociales, la delincuencia recluta a los jóvenes. El monopolio del uso de la fuerza en cualquier país lo tiene la policía. Usa la fuerza para detener a los delincuentes. Pero en México, lamentablemente, el uso de la fuerza lo tiene la delincuencia organizada. Incluso esa fuerza que se vuelve letal y mata a los mexicanos. Por ello, desde este Senado de la República le exigimos al presidente de la República que atienda la violencia que invade las calles de nuestro país. No debe ser complaciente con el crimen organizado ni permitir que a plena luz del día maten a los mexicanos. Achaca al presidente Andrés Manuel las instituciones que no sirven. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas de esas instituciones fueron creadas en sexenios prianistas. Por lo que está trabajando el presidente con lo que le dejaron esta bola de corruptos. Y sin embargo, pues ahí van las cosas. ¿Quién entiende a estos opositores? Eso es lo que a mí no me queda claro. No les gusta el posicionamiento de abrazos, no balazos. Ah, pero si se trata de golpetear al presidente, entonces sí, hay que ser agresivos. Yo creo que ni ellos definen qué es lo que quieren ni qué es lo que necesitan. Al final de cuentas, el presidente salió a declarar que había evidencia de un enfrentamiento. Se encontraron casquillos, incluso hasta que habían limpiado la calle con productos para que no quedara supuestamente evidencia. Sin embargo, en las investigaciones encontraron evidencia de todo tipo. Que quedó claro que hubo un enfrentamiento. Sin embargo, lo único que cuestionó fue que no había cuerpos. Pues si se están enfrentando entre grupos del crimen organizado, pues difícilmente van a haber cuerpos así. Luego los mostrarán o los exhibirán de otra manera, como nos acostumbraron en el sexenio de Felipe Calderón. Cuando amanecían por allá en las calles, en las plazas públicas de todas las ciudades. Entonces, en ningún momento el presidente negó que hubiera habido un enfrentamiento. Que pues no se encontró evidencia. No, dijo, vamos a esperar las investigaciones que se realicen. Pues sí, él tiene que guardar sobre todo la prudencia para hacer una declaración. No es nada más salir y enseguida dar un posicionamiento. O decir, es que esto es lo que está sucediendo. Cuando ni siquiera él tiene claro qué fue lo que pasó. Sobre todo si no se ha determinado si fueron civiles. O si fueron personas que estaban involucradas en el crimen organizado. Pero bueno, eso es lo que ellas, estos panistas siempre van a tratar de salir a decir. Para buscar que la aprobación del presidente disminuya. Lo cual hasta ahorita no ha sucedido. Parece que va a continuar así. Sin embargo, también acusó al presidente y le pareció aberrante que él mismo dijera que todavía no le han pedido disculpas los periodistas que sacaron el reportaje de la dichosa Casa Gris. Donde señalaron un supuesto conflicto de intereses. Que por más quedó más que descartado ese conflicto. Y pues han salido más verdades y hasta otros periodistas han señalado que todo fue una farsa de Lord Montajes, Loret de Mola. Y también terminó por pedirle a la Fiscalía y a la Función Pública que investigue todo esto que está sucediendo en el país. Pues que como siempre para los oportunistas panistas siempre todo lo que sucede en el mundo. No solo en nuestro país, en el mundo es culpa del presidente Andrés Manuel. Vamos a escuchar la otra parte del video. No cabe duda que el gobierno del presidente López Obrador va sumando más y más decepciones. Hoy, por ejemplo, dijo que deberían pedirle disculpas los periodistas por la Casa Gris de la corrupción. ¿Cómo se atreve el presidente de la República a exigir algo así? Cuando recientemente se sabe que el grupo Vidanta está teniendo privilegios, que obviamente son privilegios a consecuencia del tráfico de influencias de la familia presidencial. Sí, el grupo Vidanta bajo la administración morenista ha recibido una ampliación por 15 años a su concesión para la construcción de un hotel de lujo en la Riviera Nayarita. Sin duda este proyecto turístico ha destapado, ha demostrado el favoritismo que tiene el gobierno por ese consorcio hotelero. En contraparte, han dejado en el abandono a la población oriunda de esta zona. El gobierno federal ha permitido la destrucción de manglares, el cambio de cauce de un río y la destrucción del hábitat de especies endémicas y dejaron sin fuente de ingresos a muchísimas familias. No cabe duda que la destrucción de las zonas naturales es el sello distintivo del gobierno del presidente López Obrador. La casa gris de la corrupción ha revelado que en tiempos de la 4T ganan los amiguismos, gana la familia presidencial, gana la corrupción y pierde México. Aunque no es el único conflicto de intereses que existe dentro del gobierno morenista. Con la denuncia del abogado Juan Collado, se ha destapado también una red de extorsión desde la cúpula del poder en México. Hay dos posibles líneas de corrupción que deben ser investigadas. La primera relacionada con la consejería jurídica del presidente y la segunda con la unidad de inteligencia financiera, la UIC. Por más que intenten ocultarlo en el gobierno de la 4T, lamentablemente son corruptos. Por ello, desde este Senado hacemos un llamado a la Fiscalía y a la Función Pública para que investiguen las redes de corrupción, extorsión y asociación delictuosa que pudieran existir en los casos de Vidanta, de la Casa Gris y del caso de Juan Collado. Ya basta que los delitos se cometan por los servidores públicos de Morena y queden impunes. El pueblo de México necesita justicia. El pueblo de México necesita verdad. Para concluir, desde aquí hago un llamado a mis compañeros senadores para que juntos y de manera plural fijemos una posición a favor de la paz rechazando la invasión de Rusia en Ucrania porque este conflicto bélico sin duda pone en riesgo la seguridad de todo el planeta. Urge que se detengan los ataques contra personas inocentes. Ninguna postura política debe poner en riesgo la integridad de los seres humanos. De verdad que me impresiona la creatividad con la que ve la oposición los disquecasos de corrupción, conflicto de intereses en el gobierno de la Cuarta Transformación. De verdad que es impresionante. Y pues Kenia López Rabadán siguió en sus redes sociales señalando que lo que está pasando en México demuestra que vamos hacia un estado fallido. ¿Y qué es un estado fallido? Es la incapacidad de las instituciones de proveer bienestar a la población. Y claramente en México las instituciones no están funcionando. Instituciones que ellos crearon como el INAI disque mucha transparencia pero de transparencia no tienen nada o al menos muestran únicamente lo que les conviene. La COFESE tratando igual de dar concesiones a las mineras canadienses y chinas para que estén explotando lo que el presidente Obrador está tratando de cuidar para los mexicanos con su reforma eléctrica. ¿Y qué decir por ejemplo del INE que ya están afiliados con estos panistas yendo a sus reuniones, dando conferencias junto con Claudio X. González? Entonces ¿qué instituciones son las que estará hablando Kenia López? Continuó diciendo que el gobierno está cediendo a la delincuencia organizada. Sus atribuciones por ejemplo son como el gobierno cobra impuestos y la delincuencia cobra derecho de piso. Así como el gobierno empadrona a los jóvenes en programas sociales la delincuencia los recluta. De nueva cuenta podemos ver el dolor y el ardor que les causa que el gobierno del presidente esté dando apoyos a los jóvenes. Y tanto que Obrador esté dando, ahora sí que cediendo ante la delincuencia organizada eso pues ellos son los menos indicados de hablar puesto que ¿qué guerra vivimos con Felipe Calderón? De hecho ha sido una guerra más sanguinaria que la de Rusia y Ucrania que está en estos en la actualidad. El monopolio del uso de la fuerza en cualquier país lo tiene la policía para detener a los delincuentes. Pero en México lamentablemente lo tiene la delincuencia organizada para lastimar a la población. Como vemos a ellos como oposición les encanta que el gobierno reprima a la población cosa que tampoco el presidente Obrador ha hecho. Cada vez que ha habido marchas, que ha habido levantamientos incluso a él lo han parado en ciertas ciudades donde han detenido y él se queda en su camioneta habla con ellos y logra llegar a acuerdos para que puedan solucionarse los problemas. En ningún momento ha habido un caso de represión hacia la población por lo que ellos mismos se están golpeando solos. Y para terminar, terminó diciendo que debemos, más allá de los partidos y las ideologías exigirle al presidente de la república que atienda la violencia que invade las calles de nuestro país. No debe ser complaciente con el crimen organizado. Debe ser autoridad y no cómplice. Yo creo que, más que nada, es que no le da tanta publicidad al estar agarrando delincuentes y que estar agarrando a narcotraficantes como lo hicieron los sexenios neoliberales. En este caso, el presidente se enfoca más en los programas sociales, en demostrar a la población qué es lo que realmente importa y lo que vale la pena anunciar. Que han sido cosas más positivas que negativas y eso mismo es lo que le ha dado la popularidad que tiene. Xochitl Galvez, por su parte, pues señaló en sus cuentas de Twitter desgarradoras imágenes de San José Gracia, Michoacán. Urge coordinación en diferentes niveles de gobierno para afrontar la alarmante violencia en esa entidad y todo el país. Este multihomicidio no debe quedar impune. Claro que no va a quedar impune y lo hemos visto con otros delitos que se han cometido donde, pues al final, encuentran a los culpables y los someten a investigación como ha sido en el caso de los periodistas sobre todo la de Lourdes Maldonado que ya hay detenidos y que siguen las investigaciones. No ha habido hasta ahorita un crimen que de los conocidos a nivel nacional que haya quedado impunes. Pues como siempre, vecinos, los opositores y específicamente estos panistas están desatados y esta Kenia López Rabadán que siempre nos regala circos. Pareciera que viven en otro país donde, pues yo no sé qué es lo que están viendo porque aquí las cosas y al menos el 65% de la población ve como positivo este gobierno por eso la aprobación del presidente es la que tiene porque eso es lo que la gente decide. Y de todas formas estos mismos panistas y los priistas perdieron total credibilidad con los mexicanos. Hagan lo que hagan, digan lo que digan al final de cuentas nunca tienen evidencia solo tiran sus reportajes siguen obteniendo recursos del extranjero para continuar con este golpeteo hacia el presidente Obrador y ya ahorita salir a declarar que estamos en un estado fallido pues ya mejor que se vayan que se vayan a Ucrania ahí pues ha de ser que necesitan legisladores como ellos para que ya nosotros estemos tranquilos aquí en nuestro país que todos vemos la situación con el presidente Obrador que es totalmente diferente y contraria a lo que declaran estos panistas pues vecinos esta es la nota que tengo para ustedes espero que les haya gustado regálenos un super like y compartan el video con sus amigos si fue de su agrado por mi parte es todo y nos vemos en una próxima transmisión es cuanto vecinos vamos a ver vamos a ver